Bien, y recientemente al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha sido aprobado un dictamen para que baje al Pleno, es decir, para que pueda ser aprobado o enviado a archivo un, digamos, un proyecto de ley que lo que busca es que los delitos de evasión fiscal no prescriban. Precisamente esto es lo que vamos a analizar ahora en nuestro espacio de entrevista con César Vialona. César, buenas noches y bienvenido. Muy bien, ya como lo mencionaba anteriormente, eso se ha aprobado al interior de una comisión de la Asamblea Legislativa, se ha discutido, ha bajado ya o va a bajar en esta plenaria que viene al Pleno esa propuesta de ley y habría que ver qué partido o qué instituto político es el que lo apoya y cuál es el que se retracta y por qué. Sí, bueno, fue aprobado en la comisión, le dio el apoyo al FMLN, por supuesto, creo que gana otros partidos políticos, Arena se opuso. El asunto es que el delito de evasión, evasión de impuestos, pasado un tiempo, si la persona que evadió, que cometió el delito no termina de ser juzgada, porque se aplaza todo ese proceso, por muchas razones, entonces al terminar un periodo ya prescribe, eso quiere decir que termina ahí, que ya no se puede juzgar. En general, no solo lo de evasión, aquí hay muchos delitos que prescriben pasado un tiempo, la mayoría, creo que a los 10 años, deberían ser todos los delitos que no prescriban, creo yo, pero en este caso estamos hablando de evasión de impuestos. El tiempo lo perdona. Sí, como que el tiempo lo perdona, es decir, una empresa que va de 10 millones de dólares, ahí se abre un proceso, pero terminado un tiempo, si no hubo una solución en el sistema judicial, entonces ahí termina. Y puede haber un delito, puede haberse robado 10 millones de dólares de evasión de impuestos. Entonces, bueno, es un poco raro oponerse a eso, porque la evasión de impuestos significa quedarse con dinero que le pertenece al fisco, al gobierno, y que primero le pertenece al pueblo, porque el pueblo es el que paga los impuestos. Y yo estuve hoy en una reunión en Hacienda, donde nos dieron una información, hay un estudio donde la evasión de IVA son 600 millones de dólares, solo del impuesto al valor agregado. En el país tenemos impuestos sobre la renta, tenemos aranceles, las contribuciones para el fobial, para el Fosalud, solo el IVA es 600 millones. Y a ver, ¿qué está pasando, César? Es decir, las empresas, digamos, dicen, no pago IVA y no pago IVA y me lo quedo. Sí, se lo cobro al usuario, a la gente, al cliente, pero yo no se lo reporto al Estado. ¿O utilizan algún vacío de ley para ir retrasando este pago e ir viendo cómo se quedan con el dinero? Mira, son muchas trampas las que hay. Que, por cierto, hay que hacer una gran reforma en el Código Tributario. Tienen trampas a través de los precios a las que se venden las empresas del mismo dueño, alteran los precios para presentar menos ganancias. Hacen trampa con los proveedores. Por ejemplo, una empresa dice que le compró a camioneros servicios, por tanto, millones, y cuando visita a la empresa de camioneros no tiene ninguna capacidad de dar ese servicio. Entonces, hay un francosto. Solo te menciono dos cosas. El espacio no es tan largo para detallar mucho. Pero 600 millones de dólares de evasión para el tamaño de la economía salvadoreña y para el tamaño del Estado es una cifra terrible. Como para que un partido diga que, pasado un tiempo, hay que dejarlo así, el delito. Es importante que el pueblo sepa esto. Y ya arena es reincidente en este asunto. ¿Por qué es arena la que se ha opuesto? Es reincidente porque en el pasado se opuso al impuesto al 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdidas, que es un mecanismo de evasión, que después lo declaró inconstitucional la sala. También al 1% a los activos. Se opuso a las reformas al Código Tributario que se aprobaron el año pasado. Me refería al 1% a los activos de las mismas empresas que declaran pérdidas y que no cierran. Tienen años declarando pérdidas y no cierran. Entonces, le querían poner un impuesto a las ventas o a los activos y los dos. Se opuso a arena, se aprobaron y luego la sala lo votó por recursos que presentaron gente de arena. Las reformas al Código Tributario para publicar la lista, aquella lista, arena se opuso. Y hay un recurso en la sala para controlar los precios de garantía, las operaciones electrónicas con el exterior. Bien, una cantidad de medidas que el gobierno ha estado tratando de aplicar y que arena la rechace en la Asamblea y luego la bloquea cuando puede. También la bloquea a través de la sala. Ahora están los delitos, el delito que no prescriba y también delito de cárcel para los evasores. A los dos se está oponiendo arena. Agilizar el proceso para los delitos de cárcel, para quienes evaden impuestos. Imagínate, 600 millones de dólares solo de IVA, ¿qué no se podría hacer para mejorar la salud y la educación? Uno de los atractivos para la inversión extranjera, acabamos de oír en el reporte, que es muy cierto, es la mejoría en la educación de la población. Una población más educada recibe más inversión. La infraestructura, todo eso pasa por inversión pública, fundamentalmente inversión pública. Y la evasión de impuestos afecta a las finanzas públicas. Entonces, el pueblo debe tener claro aquí cómo están las cosas. Sobre todo, este espacio sirve para ello, para ponerle los platos sobre la mesa y las situaciones a la vista, a la población y que sean ellos mismos quienes se formen su propio criterio.